¡Hola! ¿Cómo estáis? Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo desde donde estáis viendo esto. Bueno, últimos tres días para poder inscribirte a la mentoría privada. Es la última oportunidad, quedan tres días, literalmente, ¿vale? El viernes se cierran las inscripciones y ya no vas a poder entrar. Estáis viendo estos días que saco a muchísimos testimonios, ¿vale?, de la mentoría. Y hoy voy a contestar algunas dudas que tengáis y también os voy a sacar más testimonios, porque básicamente lo que hago es preguntar a todas las personas que han hecho mentorías conmigo. Tengo chats con ellos y les digo, oye, ¿quién quiere compartir lo que habéis aprendido en las mentorías, etc.? Y entonces ellos salen. Dejar claro que no son actores y que tampoco son afiliados. O sea, imaginaos, ¿no?, con la cantidad de gente que hay por ahí. Imaginaos si yo contratara actores, lo rápido que se sabría eso. Son gente de mis mentorías. Y no solamente eso, ¿no? Todos los testimonios que voy sacando son gente no solo que no les pago, no son ninguno de ellos, son afiliados. Lo que significa que podremos hablar contigo en la mentoría, me preguntáis. Sí, sí, claro, vais a tener un chat de Telegram privado con todos los compañeros que estáis ahí dentro. Yo hablo directamente con vosotros. Me preguntáis en ese chat y yo os contesto directamente a vosotros. Lo que os decía es que son personas que, y no solamente no les pago, o sea, ninguno de ellos recibe nada de dinero de mí, ni por vender las mentorías por mí, ¿sabes? O sea, todos ellos son gente que me pagan para que yo les haga mentorías, ¿vale? Jessy, ¿quieres dar el testimonio? Venga, te voy a sacar. ¿Estás en la siguiente mentoría? O sea, ¿vas a estar ahora en la siguiente mentoría, Jessy, Tapia? Déjame saberlo aquí abajo. Vale, entonces Mirta dice, ya, pero muchos de ellos ya son muy famosos, no te creas. Empezaron como cualquiera. Bueno, entonces lo que os decía, eso, ¿vale? Que no son gente, que no son afiliada, que no ganan nada, que... A ver, venga, que os voy a sacar a Jessy. Yo no hago magia en las mentorías, ¿eh, chicos? Yo explico todo lo que yo he hecho y todo lo que he aprendido de mentores para poder llegar a los resultados que yo tengo y también mis alumnos. Jessy, a ver, porque tengo... Ahí, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, trabajando duro. Muy bien. Muy bien, muy bien, como debe ser, como debe ser. Pues, Jessy, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia con las mentorías. ¿Qué es lo que tú has conseguido gracias a las mentorías? ¿Por qué se las recomendarías? Bueno, primero que nada, yo te digo ya casi más de un año y me caí desde el momento perfecto. En el momento donde yo decía, necesito salir de esto. ¿Quién más? ¿Qué es lo que ha sido tu video? ¿Qué es lo que ha sido tu video? Así que creo que a mí con todos los trabajadores de que yo estoy en quiebra, la manera de bajar un poco de dinero. No sé si puedo decir que sea lo que sea porque tú dices, es un todo pago. Te escucha, Jessy, se escucha muy mal, te escuchamos muy mal, muy mal, muy mal. No sé si puedes mejorar eso. ¿Ya me escuchas? Ahora, perfecto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Rapidito. Digo que te sigo más de casi un año. Y yo decía, estoy pasando por una situación muy difícil económica por tener malos empleados. Desgraciadamente por mi negocio, yo tengo que estar siempre ahí porque pues tiene mi cara, ¿verdad? Yo manejo lo que es restaurante. Bueno, para ir rápido, yo decía, yo tengo que salir de esto. ¿Por qué? Porque no tengo otra solución. Entonces yo mirando tus videos, viendo tus testimonios, yo dije, pues a ver, ¿cómo le hago para juntar el dinero? Pero tengo que estar. Y te vuelvo a repetir, no sé si fue cosas del universo, lo que haya sido, porque tú dices, es solamente un pago, saque el dinero como quieras, de las piedras, como tú quieras. Y yo dije, pues a ver qué hago. Y te lo juro, que no tenía, no acabalaba. Y como te voy a repetir, sería el universo, serías tú, no sé. Pero gracias a tu empleado, no lo vayas a regañar, pero me hizo el favor de hacerme los dos pagos. Dice, mira, te veo muy interesado, interesado y entusiasmado. Vale, dale, te hago un pago ahorita y el próximo lo más que puedas. Pues rápido, yo me intento, desgraciadamente. Porque normalmente no se lo dejo hacer a nadie, te explico, os explico el porqué, ¿vale? Mucha gente hace, ahora nos explicas, tu experiencia con la mentoría y todo esto. Pero el entrenador de Rafael Nadal, de Rafa Nadal del tenista, dice, lo que facilita debilita, ¿no? Entonces, yo he observado un principio que lo puedes ver desde el punto de vista más universal, más mágico y más tal, pero también hay una explicación racional. Cuando tú tienes que enfrentar algo, un pago o una situación, la que sea, esto lo explico en la mentoría, acuérdate. Cuando tú tienes que enfrentar eso, hay algo en tu mente, y con la mente al final acabamos creando todo, porque acabamos tomando todas las decisiones. Hay algo en tu mente que, si no le queda más remedio, saca recursos de una manera en que de otra forma no hubiera hecho. Por eso mucha gente, y nos pasa a todos, ¿no? Cuando, yo tengo muchos amigos que son emprendedores, cuando hacen una gran inversión, automáticamente empiezan a ganar más dinero. ¿Por qué? Porque en su mente se activa algo que dicen, wow, tengo que ganar más dinero porque acabo de hacer esta inversión. Lo mismo para hacer los pagos, etcétera. En cambio, si tú no haces eso, de alguna manera estás acomodado y siempre estás operando en el mismo sistema de creencias que te lleva al mismo nivel de ingresos. No, pues mira, la mera verdad, te lo digo, mira, yo este, la verdad, como dice la INEL, no nos paga ni nada. Yo mis ventas, créemelo, que no llegaban ni a 200 dólares, men, ni a 200 dólares. Entonces dije, ni modo, a darle duro. I'm sorry, me quedé dos veces dormido en las mentorías, pero aún así, de todos modos, seguí echándole ganas. Ahorita yo genero, por muy mala que esté mi venta, 800 dólares, 900. Imagínate, has pasado de 200 a 800, 900 los días malos. O sea, imagínate el cambio que has dado. Lo digo porque esto me da muy bien, ¿eh? Porque yo sí, porque mucha gente cree que esto va de ser millonario de la noche a la mañana. Es para nada. O sea, al contrario, tú pasas de 200 a 800, 900, y luego, aplicando lo mismo, pasarás de 900 a 1.500, y luego de 1.500 a 3.000, y luego de 3.000 a 5.000. Y así es como se hace, poco a poco, pero muy firme. Realmente, como te digo, ya tengo 11 años en mi negocio, 11 años en mi negocio, y desgraciadamente por estar con la gente mal indicada, me han robado, me han, de todo, pero a lo mejor tengo la culpa, y es algo que he aprendido de ti, por ser buena gente, ¿verdad? Por ser buena gente, pero la mera verdad, gracias a tus miles de audios que nos dejas, aunque no sean para nosotros, pero nos ayudan, ¿verdad? Porque uno se motiva. Y en verdad, yo, a toda la gente que está aquí, se los digo, independientemente de los videos que la INE nos regala en YouTube, de afirmaciones y todo eso, yo creo que está en uno cambiar, ¿verdad? Porque muchos piensan, ah, como por arte de magia, ya mañana voy a ser rico, ya va a ser millonario. No, yo creo que tanto como la INE, muchos millonarios ya tiene, o sea, le han batallado, pero porque estamos aquí al pie de la letra, ¿verdad? Entonces yo ahorita tengo muchos objetivos, voy a manejar mi marca en mis salsas, y yo sé que voy a salir adelante, aunque ahorita estoy igual, no estoy muy, como yo quisiera, por deudas con el gobierno, pero yo sé que voy a salir adelante, y claro que me voy a inscribir, ¿te oye qué es mi cumpleaños? Yo dije, no tengo dinero, es mi cumpleaños. Pero yo digo, hoy, hoy tengo, tengo que, a más tardar el viernes, pagar la segunda mentoría, porque, ven, más que nada, como les voy a repetir, muchos dicen, es que el dinero, o sea, siempre ponemos excusas, somos mediocres, como dice la INE, cuando uno es mediocre es porque no crees en ti, porque mediocres, haz lo posible, haz lo posible, en droga te habla con el vecino, en peña, no sé, un carro, lo que no te sirva, cualquier cosa. O sea, men, yo la verdad que estoy muy contento, muy feliz, y mira, a pesar de que tengo problemitas económicos, men, tus videos me levantan del ánimo, tus audios, yo digo, vamos a darle con todo, agradezco a Dios al universo, igual cuando cierro mi negocio, gracias por lo poco mucho que haya vendido, y a darle. Y aquí sí, con verdad. Y si fíjate, has pasado de 200 a 800, 900 euros, tenías deudas, pero ya las estás superando, las estás pagando, porque es eso, o sea, la gente cree, uno, yo os explico en las mentorías, uno no se enferma de la noche a la mañana, no rompe su relación de la noche a la mañana, ni se arruina de la noche a la mañana. Es algo que tú vas haciendo poco a poco, cuando te quieras dar cuenta, y dices, guau, y tampoco se supera todo eso de la noche a la mañana. Pero gracias a estas mentorías y a todo lo que os enseño dentro, lo que vais haciendo es cambiando la dirección de vuestro destino, y os vais encaminando a salir de estas deudas y empezar a ganar más dinero, si alguien está enfermo, pues a ir sanando, y si alguien tiene unas malas relaciones, pues tal. Y esa es la clave de la vida, la clave de la vida es la consistencia, el saber qué tienes que hacer, cómo tienes que pensar, y por eso estáis teniendo resultados. Otra cosa importante, antes ya para, porque tengo trabajo, mira, yo no sé, pero mira, como dices tú, esto ayuda para la enfermedad, para lo que tú quieras. Yo siempre digo una cosa, ¿cómo te explicas tú, Lain, que yo desde el coronavirus, yo nunca creí en el coronavirus, me ponía la mascarilla, nomás... No lo digas, no lo digas muy alto, porque si no nos vetan el vídeo. Bueno, yo no creía en la enfermedad esa, pero ¿cómo me explicas tú, que yo desde el 2018 hasta hoy en día? Yo no he tenido ni una gripa, ni un dolor de cabeza, no me he enfermado de nada. Te lo voy a decir. Hay una cosa que se dice mucho en España, no sé si en otros países. ¿En qué país estás? Estados Unidos. En Estados Unidos. Hay muchas cosas que nos dicen en España, dicen que los autónomos, los que son emprendedores, los que de su trabajo depende el que coman o no coman, nunca se ponen enfermos. ¿Por qué? Porque no se lo pueden permitir. O sea, literalmente. Cuando tú no te lo puedes permitir, tu mente no se enferma. Yo recuerdo, yo os explico, o sea, ¿sabes lo que yo os explico en las mentorías? Que yo cuando nadaba, si tenía una competición, un campeonato importante, yo a lo mejor sentía, porque tú lo sientes, que te empiezas a poner así, medio enfermo y tal, pero si tú no quieres, tú le dices a tu mente y te pones fuerte, y tu mente reacciona y ya no te enfermas. Por eso los autónomos no nos enfermamos. Sí. Esa es una realidad como un templo. Y es la misma mentalidad. Ahorita yo tuve un accidente el año pasado. Imagínate, mi corazón, hasta hoy en día supuestamente los cardiólogos, me cambiaron a cinco camas diferentes para ver si era la máquina. Mi corazón, supuestamente hasta hoy en día está trabajando al 60%. Tuve una descarga eléctrica con ese camión otro que tengo allá de 2,000, de 240 voltios. Me quedé así, me morí por un rato, no supe de mí, simplemente yo escuchaba muchas voces, pero una voz importante que me decía, hey, tú todavía no perteneces aquí, vete, como que alguien me estaba corriendo. Yo siento que me morí y regresé del más allá. Fue algo bien raro. Llego al hospital, es que tu corazón está al 60%. Me dijo una enfermera, ¿sabe qué, doctor? Este muchacho lo que le ayudaron fueron sus defensas y otra cosa, porque hace mucho ejercicio, porque pues sí, pueden ver, me ejercito más, hago mucho ejercicio. Dice la enfermera, men, si tú tienes buenas defensas, pero esto es como un milagro, porque ha llegado gente con cargas de 120 y no la cuentan. Entonces le dije, yo solamente sé que me morí, yo hubiera pegado así como pescado zarandeándome, me morí como por cinco minutos y regresé. Pero ya sí como todo atarantado y bien feo, entonces me dijeron los cardiólogos, te vamos a hacer la última prueba física, si no la pasas, I'm sorry, pues te tenemos que abrir. Me pusieron a correr 15 minutos en una corredora. Dale, dale. Le subimos tú, súbele, súbele. A lo que hago, hago ejercicio todos los días, cardio cada tercer día. Las enfermeras se quedaban como que, ¿qué onda? ¿Sabes que los cardiólogos, pues no te sientes mal, calentura, cansado, vómito, nada. Y me dicen, pues... Está todo en la mente. Está todo en la mente. Y yo si es que la misma mente que te sana, es la misma mente que te vuelve millonario, es la misma mente que te hace tener grandes relaciones o superar un problema de relación que tengas, es la misma mente. Y eso es lo que más me gusta enseñaros y entrenaros durante estos tres meses. Y me dicen, me dicen los cardiólogos, te vamos a dejar ir, pero ¿cuánto peso levantas en el gimnasio? Ya no vas a poder hacer ejercicio. No, pues levanto, por ejemplo, en bench, en pecho, como 230, 240 veces. No, tienes que levantar como 30, 50, no más eso, porque te puede afectar. La IN, me dijeron, tienes que regresar al gimnasio en un mes. Dije, yo, váense la fregada. A las 10 semanas de ir al gimnasio, se me olvidaba el espacio que tenía que levantar. Hasta hoy en día, como le puedo repetir, es un milagro, es Dios, el universo, estoy, hoy a mis 40 años, me siento como uno de 20. Yo puedo correr atletismo, si quieren, porque también gané atletismo en la escuela, fútbol, voleibol, soy muy activo deportivamente. Entonces, a mi edad, se los juro que me siento como un chavo de 20. Y yo puedo competir una carrera con uno de 20, de 15, y le doy batalla. Entonces, todo está en la mente. Y entonces, a gente que está aquí, toda esta gente que está aquí, se los digo, miren, no le piensen, hagan lo posible, porque la IN, y no yo solo lo digo, sino todos los compañeros, más de 2 mil que estamos en la mentoría de negocios, es un crack. Para mí, no sé si te ofendan, pero hasta te pareces a Dios, men, tú eres lo máximo, te dejas barba y tal, para percierte a Jesús, digo, no hombre, ¿cómo voy a percierte a Jesús? Y un día, un día, un día, y te lo dejé en el chat, men, lástima por no poder viajar, pero un día, men, no sé cuándo, pero yo sé que mi negocio va a llegar a España y yo voy a estar en una de tus mentorías, men. Claro, yo lloré, yo lloré de emoción, lloré de emoción, men, de ver los videos que nos dejaban, amigos, malditas fronteras, pero yo sé que lo voy a lograr, yo sé que lo voy a lograr y es que voy a estar en España. No, poco a poco, poco a poco, ahora estoy haciendo las mentorías, poco a poco tu negocio irá avanzando cada vez más, irás delegando más, tendrás más gente en la que poder confiar, irás expandiéndote más y llegarás aquí a España también. No, pues, gracias por subirme a la IN, gracias, yo sabía que entre muchos a lo mejor iba a ser imposible que me sufren y dije, no, yo dije, yo dije ahorita, bueno, hoy me sube porque me sube y... Pero es tu cumpleaños, es tu cumpleaños, además hoy cumples 40 años. Sí. O sea, es tu cumpleaños número 40 y estamos hablando, me parece súper mágico y me encanta tu energía. Mira, men, yo no sé, pero yo he dejado también en el chat, me sigue mucho el 333, 333, no sé por qué, men, pero yo creo que... todas son sincronicidades, 3 es creación, por ejemplo, cuando tú lees la Biblia se dice que cuando algo aparece tres veces hay que tomarlo al pie de la letra. Esto lo dice Juan Mendes. Pues, imagínate, 333, 3 es creación, son tres veces 3. 3 es uno de los números mágicos también que hablaba Nikola Tesla, uno de los grandes inventores de toda la historia de la humanidad. Así que, estás en un momento de creación y de afirmación y de reafirmación de todo lo que estás haciendo. así que, enhorabuena. Muchas gracias, Aime, por subirme. Aquí le dejo espacio a otra persona que quiera subir y no pase de hoy, de al viernes, de que yo voy a estar otra vez en esa mentiría voy a estar y muchas gracias por subirme y... Pues nos vemos en la mañana. Es que le ganas a toda esa gente que dice que no puede, todo se puede en esta vida, está en la mente y hay que dejar de ser mediocre. Exacto. Así de que... Que yo le llamo mediocre a la persona que medio cree, de ahí viene etimológicamente la palabra. Y es verdad, porque según tu fe te has dado. Esa palabra, yo la descifré, te lo juro, como hace cinco años. Y se pone, ¿por qué? Si mediocre, porque para los mexicanos mediocre es una maldición. Y yo le digo, oye, no es una maldición, medio cree. Es que no crees en ti. Sí. Entonces, sí. Entonces, la fe hay que tener la completa. Claro. Pues nada, Jessy, nos vemos en las mentorías, nos vemos en la mentoría, lo vais a tener de compañero, chicos, no os perdáis la oportunidad. Millones de gracias, Jessy, que vaya todo súper bien y nos vemos, imagínate los siguientes tres meses. Chao. Sí. Ok, bye. Bueno, chicos, pues ya veis. ¿Sabes salir? Jessy, tienes que darle a una X por ahí, te va a aparecer por ahí como una X. A ver, la estoy... Si no, si sales de Instagram directamente yo creo que ya te saca. O sea, si cierras la aplicación de Instagram yo creo que ya te saca. No me sale ninguna X. Déjame estar con la aplicación, ¿ok? pues sales de la aplicación. Vale, venga. Gracias, Jessy. Bueno, chicos, pues ahí lo veis, veis la energía que tienen mis alumnos, que es espectacular. Y yo no sé si ahora al salir de la aplicación se le va a salir... A ver... Vale, no sé, no sé si va a salir o se va a quedar ahí. A ver si os veo, no, no os veo. A ver, ¿quién más hay aquí de mis mentorías? Mira, Escribirme, chicos, si hay gente que esté en mis mentorías, todos mis alumnos y quieran salir a hablar, volverme a hablar ahora que Jessy ya se ha ido. A ver, ahora me veréis, ¿vale? Es que estaba tocando la pantalla para ver si podía... Sí, claro, a ver, mira, voy a sacar a terapeuta Remio. Ah, no, terapeuta Remio. Vale, ahora me estáis viendo, ¿no? Decidme si me escucha bien. Ahora, tienes que darle la vuelta a la cámara que se ve todo... Se ve todo ahí. A ver, es que es la primera vez que entro por aquí, ahora no sé cómo se da cuenta. Ahora vas a ver que hay como una doble pieza. Mira, tú vas a ver como un micro, una cámara, una doble pieza y una carita sonriente. Abajo o arriba. Ah, vale, me sale un interrogante y una cruceta. No, y te tiene que salir una doble flecha como un círculo que son dos flechas y allí vas... Porque eso es como para darle la vuelta a la cámara. vale, pero es que claro, como me salen los comentarios no puedo entrar. Pero no le puedes dar por ahí, tiene que haber... Tienes que poder... No, a ver, me sale un micro... Vale, a ver. No. Es que me sale justo... Al lado del micro, al lado del micro tienes micro, cámara y doble flecha. Sí, si se ve... Lo veo, lo único que no me deja porque está lo de poner... ¿Cómo se llama ahora? Estos los comentarios o algo. Sí, no me deja. Lo tengo justo... Si le das la vuelta... Pues mira, dale la vuelta al móvil y mira directamente... Le doy la vuelta. Mira directamente a la cámara, ¿vale? A mí no me vas a ver pero me vas a escuchar. Ya, entonces no te veré, claro. Y no me veré yo. Dale, dale, intenta darle la vuelta a la cámara, si no... A ver, espera. A ver si puedo... No pueden haber muchos simoteconos por ahí, ¿vale? O sea, tienen que haber... No, y es que está justo el de publicar. Ay, pues nada, no sé si me vais a ver, porque... Ahí, ahí ya te vemos. Ahí te vemos, perfecto, perfecto. Sí, me veis. Tú no me ves, no me escuchas, ya está, pues te estamos viendo, te estamos viendo. Vale, pues cuéntanos, cuéntanos un poco a ver tu experiencia. Vas a estar ahora en la siguiente mentoría, entiendo. Sí, 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 estoy en la siguiente mentoría, y bueno, vengo de la mentoría de negocios también, y bueno, espectacular, la verdad. Ganando mucho dinero, primeramente, cuando entré, no tenía, no tenía el dinero, lo cogí de una tarjeta, y bueno, pensé, bueno, como confío tanto en las palabras que tú dices y tal, pues, lo hice así, y en las primeras semanas, tres, cuatro semanas, pues ya había ganado esos 1.500, sí, había recuperado los 1.500, pagado la tarjeta, y bueno, me he ido haciendo mis retos, marcando los retos, semana tras semana, semana tras semana, y bueno, fui al evento también, el evento está pagado íntegro, la mentoría también, la primera de negocios, y esta segunda igual, y bueno, todo pagado, el reto este de la última semana, de estos 15 últimos días, pues ya lo he superado, porque me puse un reto de 1.600, y llevo ya, ¿eh? ¿15 días? Sí. O sea, has ganado más de 1.600 euros en 15 días. Muy bien. 2.800, 2.800 y pico. Hostia, 2.800 en 15 días, y al principio cuando entraste, ni siquiera tenías el dinero para entrar en la mentoría, que es espectacular. Exactamente. Es que es espectacular. ¿Qué le dirías? Pues mira, ¿qué le dirías a la gente que tiene esos miedos, que se lo piensan entrar en la mentoría y tal? Porque yo los puedo entender, porque es que yo los tenía. Es que yo hace 10 años atrás era una persona súper miedosa, tenía muy poquito dinero, y me daba mucho miedo perderlo, tenía mucho... Me daba miedo todo, o sea, me daba miedo la vida, me daba miedo, ¿sabes? Ya, yo igual, ¿eh? Claro, claro, por eso, por eso, que puedo entender a esta gente que dice, ay, pero es que invierto ese dinero y lo pierdo y tal, ¿tú qué has hecho esa mentoría? Que entraste sin tener el dinero y que lo hiciste aún así y que ahora, pues estás, has ganado 2.800 euros en 15 días, recuperaste en las primeras tres semanas el dinero a mentoría, todo eso. Tú que eres una persona que no tienes nada que ver conmigo más que yo, soy tu mentor, que no nos conocemos de nada más que en las mentorías, ¿qué le puedes decir a la gente que diga, no, porque claro, es que la INC claro que lo hace, no, no, es que lo hace todo el mundo, que sigue la metodología que yo les explico, que es muy mental, como has podido observar. No, no soy una persona de que te diga lo que tienes que hacer, sino más bien como tienes que pensar para que tú sepas hacerlo. Y eso es lo que te da libertad, es lo que a mí más me gusta, porque lo otro te da esclavitud, depender siempre de una persona que te diga lo que tienes que hacer. Sin embargo, mi metodología se basa en la libertad, en la que te vaya tan bien que tú quieras seguir haciendo mentorías porque te va muy bien, pero no porque yo te quiera tener ahí enganchado, sino a mí me gusta que la gente sea libre de elegir, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que todavía se lo están pensando y que tienen tantos miedos como podíamos tener tú o yo cuando empezaba también? Pues que no se lo piensen, que si creen en su poder interno, que no lo piensen tanto, porque cuando hay tantas dudas, es cuando hay tantas dudas, ya no te va a salir, tienes que decir rápido, lo hago y ya está, como hice yo, yo te sigo desde el año 2017, ¿vale? Lo único que, pues no sé por qué, hasta ahora, en el 2024, no me he enterado de que hacía mentorías y eventos y tantos. Hace poco, ¿eh? O sea, las empecé a hacer hace un año y medio o así, ahora ya llevo seis, pero... Pero yo no me he enterado antes, me he enterado en el 2024 y fue no pensar. Eso es, eso es. Sí, ahora tú imagínate con todo lo que has conseguido en estos tres meses de mentoría, imagínate si llevas desde el 2017, quiere decir que llevas cuatro, cinco, seis, siete años conmigo, ¿vale? Tú imagínate si te hubieras tirado siete años haciendo este tipo de mentorías, ¿dónde estarías ahora? Si ahora ya, en los primeros tres meses y en los últimos quince días, ya estás facturando 2.800 euros en quince días. Imagínate. Y ese es el secreto del éxito, ¿eh? Es aprender a pensar de una manera diferente. Sí, dime, perdona. Tú cuenta que en el año 2017 no era ni autónoma ni nada, estaba en el paro. Imagínate. ¿Vale? Y tenía un bebé, tenía un bebé pequeño y justo iba a empezar el colegio él y me puse rápido a estudiar. En cuanto te conocí a ti, me puse a estudiar, a hacer cosas, todo lo que yo tenía en mi mente para no estar trabajando en empresas. Siempre trabajando de manipuladora y tal. Y me hice autónoma en el año 2018 y llevo luchando desde ese momento en un local de alquiler. Luego me compré uno con préstamos, con préstamos, claro. Y he ido tirando y he ido haciendo, pero me he ido haciendo, poquito a poco me he ido haciendo grande y ahora esta mentoría me hizo ver que me quiero hacer grande de verdad. Más grande. Montar mi templo, montar mi... Te va a costar lo mismo hacerlo pequeño que hacerlo grande. Vas a sufrir igual, pero coño, si lo haces grande vas a tener más satisfacciones también. Porque hacerlo pequeñito, el sufrimiento no te lo vas a poder evitar porque vas a estar siempre sufriendo por deuda. Yo siempre, una de las cosas que os explico en la mentoría es apuntar a las estrellas para llegar a la luna, pero hay que apuntar alto. Y hay que aprender a superar mucho la frustración porque cuando tú vas a por tus sueños va a haber frustración, no lo vas a conseguir siempre. En el tiempo y la forma que tú quieres. Pero lo importante es que ves que vas avanzando. O sea, tú a lo mejor si te pones retos muy grandes en esta mentoría de tres meses y no consigues ese reto, pero te vas a quedar, aunque te quedes corto en lo que tú quieres lograr, vas a avanzar infinitamente más que si no hubieras hecho la mentoría y no tuvieras puesto esos retos. Y esta es la clave y esto es lo importante. Es lo que he ido haciendo también en esta mentoría de negocios. Me puse retos alcanzables, al principio y visto que los iba alcanzando, se sobrepasaba de lo que yo ganaba, pero digo, va, voy a intentarlo así. Y sí, sí, llegaba. Y luego me puse un retito que era muy, muy elevado porque pensé, a ver, va, voy a hacer así. Pero no llegué, pero hice también bastante. Yo a veces me pongo objetivos que tampoco llego, pero avanzo infinitamente más que si no me los hubiera puesto y hubiera tenido esa mentalidad. Correcto. Eso es lo que te quería decir. Es que esa es la clave. Porque el anterior, el anterior que me puse, el reto muy elevado, ha sido este, que he doblado y triplicado los primeros retos. Exactamente. Que es lo que te digo, que llevo los 2.800 y pico. Y no hay que desmoralizarse cuando no te sale. No, 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 no. Para nada, al revés. Es la clave, es la clave. La clave es mantener la fe siempre, siempre, siempre y estar enfocado en el objetivo. Decía, por ejemplo, nos ha dicho aquí Judith Sosa que lo he puesto aquí, tú no lo ves porque estás con la cámara, pero decía... Sí, sí, no lo ves que no te vea nadie, ¿no? Dice Lain, si hubiera sacado la mentoría en el mes de noviembre y diciembre del 2023 tenía el dinero de sobra para apuntarme. Por eso, y ahora no lo tengo y estoy intentando conseguirlo. Pues Judith, si te hubieras apuntado, ahora no te faltaría el dinero. Porque te hubieran enseñado cómo tienes que hacer para que eso nunca ocurra. Y no es algo que te enseñen en la escuela ni en la universidad, no porque no te enseñen cosas buenas, sino que te enseñan otras cosas que no son tan prácticas para poder llevar esa vida. Sí, es más conocimiento y cultura. Claro, que funciona muy bien y va muy bien. Yo he aprendido cosas muy importantes en la escuela, he aprendido a tener un orden, un horario, a saber memorizar que también va bien para la vida y tal, pero a saber resolver problemas, a saber... Todas las cosas que os enseño en las mentorías no me lo han explicado, pero por eso estoy haciendo estas mentorías. Así que bueno, ¿qué le dirías a las personas que todavía se lo están pensando y que tienen dudas? Les quedan tres días solo para finalizar el plazo. ¿Qué les dirías? Que no se lo piensen y que... O sea, ya. Meterse directamente así como yo. Además, el móvil, como he comentado, no sé si lo he comentado, que lo pagué... Tengo un móvil, el último que ha sacado el Samsung, el PS24, y pagado también, así. Sí, de golpe, muy bien, muy bien. De golpe, sin cuotas ni nada, o sea, he sacado mucho más de lo que yo esperaba. Yo me metí, pum, con la confianza de decir, va, Emi, esta es tu oportunidad y la tienes que aprovechar porque ya no hay más. También el tiempo se acaba, uno va cumpliendo años y cuando te das cuenta, dices, buah, me han pasado otra vez cinco o seis años y retrocedes en el tiempo que he hecho. Tienes que tirar hacia adelante y decir, ahora es cuando puedo, pues ahora es el momento, tengo salud, lo puedo hacer, tiro para adelante, además es que te sirve para todo. Yo llevo haciendo un reto desde que empecé en la mentoría y llevo desde el día 20 de abril subiendo prácticamente todos los días a una montaña de aquí al lado de Manresa en el Corvash, todos los días. ¿Por qué? Porque no me atrevía a subir sola. ¿Cuánto tardes en subir la montaña? Pues ahora estoy tardando 26 minutos, subí el otro día. Y subir y bajar 156. Guau. ¿Cómo? Y todos los días, no digo que es empinada, que es alta la montaña. Sí, 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 hay mucha roca y tal y bien. Pero no me atrevía a ir sola. Siempre estaba esperando a que alguien fuera y siempre esperando a que venga alguien y no haces nada si esperas a los demás. No puedes esperar a los demás para hacer nada en la vida porque cada uno tiene que cargar su cruz, ¿no? Cada uno tiene sus dudas, sus miedos, sus inseguridades y también sus problemas y al final tienes que aprender a resolverlos y tienes que aprender a hacerlo por ti mismo. Así que, bueno, eso es lo que es lo que es. Me he dado tanta energía he dicho me voy a ir y a partir de ahí pues mira, estoy subiendo. Hoy he subido, ayer también, hoy y mañana también. Fíjate que está muy relacionado también con el incremento económico que has tenido. Estoy seguro que has tenido también un incremento en la certeza, en la seguridad en ti misma, la confianza en ti mismo. Cuéntanos un poco cómo has subido también en esas áreas internas porque aquí hablamos mucho de la ganancia económica, la ganancia no se quiere, tal, pero para mí son casi igual hasta más importantes la sensación de propósito, la sensación de certeza, de seguridad, de confianza en ti, de aprender a clarificarte en la toma de decisiones diarias que al final es lo que te va a llevar a tener esos objetivos. Cuéntanos un poco en esas áreas internas también qué incrementos has tenido gracias a la mentoría. Bueno, yo también siento que ahora mi alma no está tan atrapada, ¿no? Porque me sentía también con muchísimas cadenas pero de que me costaba avanzar, ¿no? De mis creencias, de mi zona de confort, de lo que me han ido inculcando, de lo que tengo alrededor, de lo que me van diciendo, unos te dicen blanco, otros negro, etcétera. Va como un poquito también perdida, ¿no? En ese sentido, pero he ido posicionando todo un poquito y viendo pues que todo el exterior tampoco te lo están diciendo a mala fe, sino es que cada uno tiene sus zonas de confort, tiene sus creencias, tiene sus cosas y el mundo pues está hecho así pero tú tienes que verlo desde tu interior, ¿no? Si tú te conoces a ti mismo como persona por dentro y sabes lo que quieres de verdad y lo que quieres conseguir, lo que puedes hacer es enfocar hacia afuera lo que tú quieres para que el entorno no te salpique a ti porque entonces tú te impregnas de eso y ya también te conviertes en lo mismo. Hay que, como dices tú que me dijiste en un mensaje de la mentoría, tienes que aprender a repolarizar la situación en cada momento. Exactamente, exactamente. No me acuerdo que me preguntaste pero es así, o sea... Se me ponía la mente en blanco y que había algo que parecía que no me dejaba avanzar. Yo tengo las ideas muy, muy claras y cuando ya estoy avanzando y tal y es como que tengo freno, van sucediendo cosas que digo, pero a ver... Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Pues eso, es que no se trata de no tener problemas, se trata de volverte más grande que cualquier problema y eso... O sea, no se trata de esperar a que pase la tormenta sino aprender a bailar bajo la lluvia. Ese es el secreto del éxito porque cuando las cosas van bien es fácil reaccionar bien pero tú te diferencias y tú te distingues y tú te posicionas hacia esos logros que todo el mundo quiere pero muy pocos tienen precisamente cuando las cosas no te van bien. Ahí es cuando tú te estás distanciando de la masa. Ahí es cuando tú te estás posicionando hacia esos éxitos que ahora tenéis. Por eso es importante que especialmente cuando las cosas no te van bien es cuando tienes que aprender a repolarizar, cambiar el polo de tu mente del negativo al positivo y aprender a entender que estás en los momentos de decisión que es cuando tu destino está tomando forma que son los momentos negativos. La clave del éxito es el pensamiento negativo no el positivo. Cuando piensas bien todo te va bien. Cuando te va mal es cuando tienes que aprender a darle la vuelta a la situación y empezar a encaminarte a hacer lo que quieres y ahí es donde se marcan la diferencia la gente que luego tiene éxito de los que no. Y también en otra área en casa de un vídeo que pusiste también en YouTube de esto de las frutas secas y las plantas disecadas y todo esto que trae vacíos. Lo que tiene muerte trae más muerte o sea tiene estancamiento necesita todo con vida. Es que no te pones a lo mejor hace años porque te han regalado porque te han dado porque tienen cariño porque si me han regalado una figura pero a mí no me gusta y por no tirarla y tal pues yo he hecho limpieza de todo. Exactamente es que hay que practicar un minimalismo piensa que lo único en lo que tiene que ocuparse tu mente es en el siguiente objetivo plano propósito que tengas en la vida todo lo demás son cargas y cadenas innecesarias a veces hablamos de cargas y cadenas que son nos imaginamos cosas físicas pero la mayoría de esas cargas y cadenas son lazos energéticos que tenemos hacia personas y cosas que no necesitamos y no queremos y que además no nos hacen bien. Con esa pena que siempre hace el efecto espejo porque te va rebotando siempre la misma energía si no la quieres si esa energía de ese objeto de lo que sea no te gusta fuera de tu vida porque te va a estar dando continuamente la misma energía siempre no hay otra. Bueno pues nada nos vemos en la siguiente mentoría muchísimas gracias de verdad imagínate tres meses más en la siguiente ya ya estoy despequeando ya estoy ahí acabo de escribir ya todo te va a gustar sí y luego otra cosita te digo mi hijo también le encantas a mí mi hijo tiene nueve años y me dijo me dijo el otro día mamá laín es dios me lo dijo así digo eri digo eri dice que sí que dice que sí mamá que es dios laín digo pues sí es que es un ser todopoderoso y lo eres es que lo eres tú tienes una energía muy bonita eres un sanador también mental espiritual llámalo me hace mucha ilusión y que me lo diga un niño me hace más ilusión porque los niños son muy impuros quiere que le compre quiere que le compre el del ¿cómo se llama este? el del youtuber de un millón de suscriptores ah para él sí pero él tiene su dinero y quiere gastar ese dinero en eso ¿cómo se llama tu hijo? Eric vale escríbenos por privado escríbeme por telegram por privado y dime oye acabo de hablar contigo ahora en el directo porque le voy a regalar a Eric el entrenamiento de youtube se va a poner que flipas se lo regala laín vale para que si quiere que convierta en un youtuber espectacular va a alucinar y porque quiero regalar porque me ha hecho mucha ilusión todo lo que me ha dicho eres fantástico te lo digo en serio eres un ser dorado de verdad tu nombre lo dice ser dorado ah sí pues escríbeme por privado ¿vale? ahora por favor para que no se me olvide y ahora cuando acabe el directo te digo cómo hacerlo ¿vale? ahora se lo diré se va a poner súper contento muchísimas gracias de verdad gracias nos vemos nos vemos en la mentoría y tan y tan gracias adiós adiós chao chao chicos pues ya lo veis sobre todo la energía tan bonita ahora para salir sí que sabes tienes que dar una X que hay por ahí y si no vale por ahí arriba vale vale pues muchas gracias adiós adiós chao bueno pues chicos imaginaos ¿vale? sobre todo si sales directamente del Instagram ya te saca ahí ahora ya veis la energía tan bonita que tienen mis alumnos ¿vale? y cómo se va multiplicando ya veis que no todo es se trata de ser millonario de tal de no sé qué hay gente que sí se vuelve millonaria lo habéis visto he sacado muchos alumnos ya que son millonarios pero no se trata de eso se trata de que en el lugar donde estés si tienes deudas o tienes problemas económicos o tienes problemas de relaciones o tienes problemas todo se soluciona en la mente todo pero no te voy a poner solamente ahí a meditar y a pensar y a pensar que ya tienes eso que eso también pero estoy seguro que eso ya lo sabes hacer y ya lo estás haciendo básicamente lo que te voy a enseñar es a de qué manera tienes que pensar para poder lograr lo que tú deseas en la vida y por eso mis alumnos tienen esos resultados entonces quiero que veáis casos de gente para que no dejéis pasar esta mentoría y para que por favor hagáis lo que sea necesario Sebas ¿estás por aquí? ah que te quiero sacar a ver espérate ¿dónde estás? Sebas vale si me escribes por aquí te saco es que me tienes que escribir varias veces porque si no no te veo Irene también te he visto por aquí no sé si quieres salir escríbeme vale los que me queráis compartir más testimonios ah mira Sebas aquí estás uy mira os voy a presentar a una persona muy especial argentino para que luego digan que en Argentina no se puede que el precio del peso mirad mirad a Sebas a ver que energía tiene vale Sebas te he mandado vale te he mandado ahí es que no sé ahora ahora Sebas ¿cómo estás? oh sí pero muy bien muy bien estoy diferente pero estoy muy bien o sea diferente en el sentido de me siento otro a tres meses antes que hable con vos por primera vez hombre es que de eso se trata de que vayas cada vez avanzando más que vayas mejorando te vas a dar cuenta de que cuanto más subes aparecen nuevos desafíos que te reclaman más fe para poder continuar y ese es el camino ese es el juego bueno para un breve resumen yo soy de Argentina tengo 26 años cumplí el mes pasado y a mis 23 murió mi madre de cáncer y su pareja y bueno me quedé prácticamente solo en Argentina y siempre fui emprendedor y me endeudé con 100 mil dólares estando en Argentina y estaba como muy deprimido estaba completamente perdido me sentía solo un bajón y cuestión de en ese proceso me saltó el video yo a laín García a laín lo sigo hace muchísimos años hace 6 años atrás yo compré tus libros pero no te estaba siguiendo en las redes sociales y me saltó bueno un reel de la nada y dije ok esto fue una señal de Dios que yo siento que todas las 600 personas que están en este momento en este vivo y no hay un millón de personas es una señal también para todas ellas como lo fue para mí en ese momento entonces yo entendí que eso era una señal y dije ok tiene una aventuría voy a ingresar yo el dinero no lo tenía y me ponía mil excusas para no hacerlo porque claro o sea el cerebro algo que tiene miedo se limita cuestión que rompí con ese miedo ingresé y yo estaba en Argentina ahora estoy en España miren ah estás en España en España ¿dónde estás? sí ahora estoy en ahora estoy en ¿dónde es esto? en Madrid estoy a Barcelona ahora estoy en Madrid mañana voy a Valencia quiero recorrer Portugal y eso todo esto gracias a vos bueno gracias a ti gracias a ti por hacer todo lo que tú has hecho yo simplemente te he guiado pero el trabajo lo has hecho tú sí bueno sí me hago responsable pero bueno gracias también bueno cuestión yo estaba en Argentina en el país donde no se puede hacer dinero donde hay limitaciones etcétera es todo mentira porque las limitaciones acá en España también las hay o sea la gente dice las palabras es caro etcétera etcétera y yo la verdad que no lo entiendo no lo entiendo pero bueno en fin cuestión yo estaba en Argentina con 600 dólares ese era todo mi dinero y tenía una fe grande gigante porque era tipo mira yo estoy pagando temporal o sea Airbnb no es que tengo mi lugar etcétera no yo pago Airbnb y yo no tenía el dinero yo me quedaba solo con 600 dólares que no me alcanzaba para alquilar un mes de departamento entonces yo me la estaba jugando toda entrando a la mentoría y obligatoriamente yo no tenía plan B porque si no a ver es como me quedaba en la calle no me voy a quedar en la calle pero tenía que generar dinero generar y bueno ahí sucedió que mi mente se puso en modo modelo GT más 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 todo lo que compartiste vos que lo absorbí como una esponja y y bueno pasé de tener solo 600 dólares a ganar en Argentina mil dólares de ganancia por día mil al día ojo eh mil al día y bueno eso me permitió bueno ahora estar acá en España y también llevo 15 días de no trabajar y pensar y estar conmigo alinearme etcétera disfrutar estar en el presente hacer buceo etcétera pero eso fue gracias a la mentoría y yo quiero comentar algo que todavía yo siento que nadie lo compartió y tampoco se dio la oportunidad en el evento creo de compartir esto que a los que no saben ni los que no están en la mentoría si tienen una pregunta ustedes la hacen y la impersonalmente te envía un audio que ese audio no tiene sentido porque hay personas que pagarían una hora de estar con vos que debe salir no sé 10 mil dólares no lo hago me lo preguntan y no lo hago pero hago las mentorías bueno pero a la gente tenés una pregunta una duda de tu vida de que es un sí o un no o ir por un lado para el otro y ya con una respuesta de una persona como vos que a ver no es por chuparte las medias pero tenés el dinero tenés los resultados tenés los seguidores la gente te quiere tenés linda energía y así podrías seguir entonces yo recuerdo que te hice dos preguntas únicamente dos preguntas en el grupo y bueno esas dos preguntas me sirvieron para hoy estar disfrutando de la vida y salir de ese modo de supervivencia exactamente te va a ir muy bien ahora que acabas de cumplir 27 a los 27, 28 número lógicamente vas a tener un cambio muy importante cumplí 26 este año para no me la tires para el año que viene tirame la buena pero no te lo digo porque yo mira tú fíjate Sebas ¿vale? yo todo el gran cambio que hice lo empecé a hacer a los 27, 28 años en esa época que es de transición que tú todavía tienes que dar imagínate donde estás ahora imagínate dónde vas a llegar y el futuro que te espera es espectacular y no es casualidad todo lo que te ha pasado o sea que a tu mamá le pasara eso que tu papá tu padre también todo eso no es casualidad para nada o sea todo eso ya estaba más que pactado y más que preparado de hecho lo pactaste tú seguro antes de venir aquí 100% y todo eso es claro, claro 100% y es para que ahora tú puedas convertirte en la persona que vas a hacer y tu madre va a estar cada día más orgulloso de ti que es el objetivo exactamente como te compartí en el evento yo siento que está todos los días conmigo y yo le digo mamá quiero esto y me conecto con ella y automáticamente como que Dios el universo me entrega todo en bandeja sin esfuerzo y es mágico que en realidad todo ese poder lo tenemos todos en la palma de la mano nosotros y algo muy importante la Aina Mimi habló mucha gente al privado en el evento y también por Instagram justo recién con una chica que dudaba y esta pregunta que vos le dijiste a las personas anteriores ¿qué preguntas tienen? ¿o qué le dirías a la persona que tiene miedo? bueno yo lo que le diría es que me escriban al privado realmente pero no les digo métanse como que ha pasado antes métanse les va a cambiar la vida no escríbanme al privado para poder hablar con ellos y darle mi perspectiva y mi punto de vista y eso y siento que les va a aportar muchísimo esto es muy generoso de tu parte porque yo les digo a la gente si creen que os pago algo por hacer eso y tal y es que no o sea no pago nada por hacer eso es porque es por agradecimiento entiendo yo que lo hacéis claro a ver brother yo estaba en Argentina primero no es que estaba en Europa en Estados Unidos etcétera estaba en Argentina estaba quebrado sin mis familiares con una deuda de 70 mil dólares ¿cómo no? o sea me quiebro boludo claro claro sí 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 no 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 y además es que yo te escucho con todo lo que estáis logrando tus resultados y todo y es lo que me hace más feliz del mundo o sea es que yo hago todo esto precisamente para eso para que logréis esto y que tengas ahora el grado de felicidad de libertad el grado de claridad también con respecto a tu futuro a tu vida dónde quieres llevarla todo eso es gigantesco y como ya ves no estás solo o sea hay muchas personas en el mundo que van a estar contigo y vas a tener a los que están en el otro lado apoyándote más incluso que cuando estaban en ese lado porque eso suele pasar bueno y también los que están aquí porque con palabras de aliento lo que me dijiste en el evento qué linda energía etcétera son como palabras de fe que a mí al menos me quedan me sirvieron y con más razón esto que yo entiendo que mucha gente está pasando por una situación complicada una situación de desesperación de ansiedad de estrés de no saber qué hacer de tener muchos miedos o seguramente las estafaron o están limitadas económicamente con más razón que me escriban porque no es que soy una persona que o sea mis padres viven estuve arreglado tenía mi casa mi auto no yo estaba completamente quebrado en la lona y pude resurgir y hoy estoy disfrutando de viajar y vivir diferentes experiencias gracias a lo que vos compartiste en la mentoría entonces realmente escríbanme yo les voy a responder y ojalá ingresen y bueno los veré adentro también de claro vas a estar de compañero lo vas a tener de compañero de mentoría chicos muy bien pues nada Sebas millones de gracias nos vemos en la mentoría tres meses más vamos a estar ahí juntos y vamos a llevar lo que haces al siguiente nivel te quiero mucho te quiero mucho y me acuerdo mucho de ti desde que te vi en directo ahí en el evento te lo juro que te lo dije de corazón tienes una energía muy especial eres muy especial me lo han estado comentando también muchas personas de la otra mentoría de la alianza cuántica y y es que es que es así es que es así es que tienes una energía muy especial y se te ve es que se te ve bueno entonces lo recibo lo abrazo y lo voy a integrar ¿no? lo voy a aceptar porque es así no pero esto hay que llevarlo desde la humildad ¿sabes? desde el pues mira es perfecto me lo merezco porque además yo creo mucho en la frase de Dios manda sus más grandes batallas a sus mejores guerreros no es casualidad entonces tú ya solo por lo que has vivido ya se sabe que eres una persona especial si no no hubieras podido soportar todo eso y es porque eres un alma muy grande y tienes cosas grandes que hacer también aquí así va a ser mi sueño es impactar muchas vidas como como lo estás haciendo vos y y es mi siguiente paso que en el evento yo me ancré emocionalmente de esa visión y está sucediendo ahora y lo va a suceder y bueno también puede suceder con esto con la gente que me va a escribir al privado ahora porque estoy convencido que me va a escribir mucha gente y eso me llena el alma de felicidad porque sé que los voy a poder ayudar porque puedo empatizar con muchas personas en diferentes situaciones así que yo de mi parte te quiero te amo millones de gracias pues nada nos vemos en la mentoría y chicos lo vais a tener de compañeros que es un lujo gracias Sebas millones de gracias te quiero gracias chao bueno pues ya lo veis chicos la calidad de personas que hay dentro de esa mentoría no os la podéis perder chicos de verdad porque una de las cosas yo hay muchas personas a ver las mentorías tú vas a estar tres meses conmigo ¿vale? y vas a estar en un chat en privado en Telegram que pues yo os voy a contestar y tal pero son audios luego vamos a estar en el directo que lo hacemos en Zoom los domingos cada dos domingos pero yo a muchos no os conozco las caras sí que os conozco por audios que mandamos ahí en el chat etcétera pero conforme vais haciendo más mentorías y vais teniendo más resultados claro a mí me interesa saber de vuestros resultados de vuestra vida y también que los comparáis que los compartáis con otras personas para que también se animen porque yo sé que hay mucha gente que está dudando porque no tiene que el dinero tiene que hacer un gran esfuerzo para sacar el dinero para hacerlo y tal y yo quiero que personas que han hecho la mentoría y que empezaron sin dinero también porque yo siempre digo que tú nunca vas a tener el momento perfecto para hacer nada tienes que coger el momento y hacerlo perfecto ¿no? pero cuando os veo aquí en los directos las caras una de las cosas una de las cosas que más me gusta y también más satisfacción me da es que todos se os ve muy buena gente muy buenas personas a mí una de las cosas que más me ha gustado en la vida es eso es tener buena gente Jaime Rodríguez dice pero no tengo plata claro pero ¿cómo esperas tenerla? yo te voy a enseñar cuál es la mentalidad que crea plata Sebas lo ha hecho tampoco tenía plata pero hay que hacer ese esfuerzo lo dijo el otro día mi amiga Cristina que es alumna mía desde hace ya un montón de años la conozco desde el 2015 y ahora hasta lleva ¿cuánto nos dijo? lleva un millón doscientos mil euros facturados en los primeros cinco meses del año y ella cuando yo la empecé ganaba doscientos o cuatrocientos euros al mes ahora me estoy liando con Javier Oliva pero más o menos esa cifra ¿no? y ella lo dice dice es que la gente se hipoteca para comprarse un coche o comprarse una casa y tal y hay otra gente que se hipoteca pues para formarse ¿no? yo no voy a decir a nadie que se hipoteque para formarse ni muchísimo menos cada uno tiene que tomar las decisiones que quieran yo sé lo que yo haría pero lo que sí sé es que para mí la formación no es negociable porque me ha llevado estos resultados a ver si saco a Irene que Irene también es una persona muy muy especial ah y luego te voy a sacar a ti Nieves Marzo Salud pero me tenéis que escribir vale te voy viendo bueno mira voy a compartirte ah mira Irene vale perfecto Irene hola 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 que tengo aquí ay que bonito que bonito y también llevo llevo esto este no el otro que bien que bien realmente nada fuera de ti que no proceda de ti no hay nada que no proceda de ti no 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 tú me regalaste esto el otro día y yo sé con la energía con lo que con lo que la has hecho y solamente con esa energía ya me vale sabes toda la mejor energía del mundo exactamente exactamente pues no se puede no así por eso pero yo cuando yo noto cuando la persona hace las cosas con cariño porque me quiere bien y me quiere de verdad y eso a mí ya lo recojo vamos con los brazos abiertos estoy súper feliz súper contento entonces cuéntanos un poco sobre la mentoría que hay muchas personas aquí que están dudando bueno tú ya lo sabes porque seguramente pasaste por las mismas dudas pues igual que pasé yo en su momento de formarme con mentores y tal estamos muy acostumbrados al conocimiento formal de escuela de universidad que insisto no digo que sea malo pero no te enseñan en algunas cosas cuando tienes ciertos problemas en la vida económicos o de relaciones o incluso hasta de salud pues eso no te lo van a enseñar ahí entonces tienes que ir a buscarlo fuera a gente que ha tenido la experiencia o que tiene los resultados entonces qué les dirías tú cuéntanos un poco primero tu experiencia con el evento y qué les dirías a esas personas mira yo me he apuntado a decirte lo demás muy rápido y muy claro porque ya son muchas mentorías yo creo que esta es la séptima mentoría privada me parece no sé la que lleva yo creo que lleva seis porque llevo tres de mentalidad y tres de negocios esta va a ser la tercera yo creo que damos cinco o es que no lo sé esta es la sexta no lo sé da igual la sexta o las que sean y desde el 2019 la quinta creo creo que es la quinta mira ya iba yo por la séptima que da igual la cuestión es que lo más importante ha sido esto la transformación ha sido cambiar el miedo por confianza creo que es la clave tú lo que nos enseñas es mentalidad todo lo que tú has hecho para cambiar tu mentalidad hombre tú sabes que mi cuerpo físico ha sido súper evidente y luego en todas las demás áreas es que al final da igual en qué área trabajes cuando tú de aquí dices pues esto que no estás diciendo hazte el momento perfecto sé más grande que cualquier problema no hay nada que te pare decide primero y luego encuentra la manera esto lo ha ido cambiando todo y lo primero que se transformó fue mi salud por supuesto y luego todo lo demás a nivel bueno porque tenías esa área como más débil era la área que tenías en ese momento más débil y por eso con esa mentalidad transformaste el área de salud luego has ido transformando otras áreas también la económica probablemente la de relaciones porque tú también tú no dijiste como hace una cosa las haces todas mi prioridad obviamente era la salud porque yo no estaba bien de salud y una vez que haces esto dijiste lo mismo con todo y me puse con todo lo demás y exactamente fue lo mismo que fue fue actuar sin miedo desde esta fe que tú nos cuentas desde la confianza y lo que más haces con nosotros yo creo que es sentirnos capaces de todo porque somos capaces de todo pero no lo sabemos entonces tú transformas esta mentalidad a decir pero ¿qué me cuentas? ¿sabes qué rollo te cuentas? ¿qué historia? ¿qué diagnóstico? ¿qué no tengo? ¿qué país? ¿pero qué me dices? ¿qué me estás contando? todo eso son creencias son ideas que nos repetimos y nos las acabamos creyendo y acabamos actuando en consecuencia como ahora que hablaba con Sebas que es de Argentina dice la gente de Argentina es que no tengo el dinero para hacer la mentoría son mentiras digo que son mentiras aunque para ti ahora sean verdad son mentiras porque no son realidades simplemente son creencias son convicciones que tú has tenido pero no es la realidad la de todos los argentinos del mismo modo que cuando te diagnostican una enfermedad o te dicen que tienes que ser pobre por venir de determinada familia o determinada país o que ya no puedes encontrar el amor de tu vida porque tienes cierta edad o porque eres de determinada manera o lo que sea y yo creo que todo eso son opiniones son creencias que te han impuesto pero no son realidades porque la realidad es lo que tú creas y no hay nada más bonito que elegir tus propias creencias para crear esas realidades y además creemos que esas creencias son para siempre y que construyen una vida al final tú nos enseñas a que o crees en el resto del mundo o crees en ti exactamente mira Leticia Mora Prince dice me acabo de anotar ¿qué le dirías a Leticia que todavía no sabe ni lo que le espera en estos tres meses? que una nueva vida se abre ante ella o sea yo no puedo alegrarme más por el momento en que yo decidí hacer esto si me dices ¿qué le dice? mira yo me apunto aquí cinco cosas súper cortas si me permite recírtelas porque he cambiado la primera es que cada día importa mucho y cada día importa mucho sabes que te crees que no es importante pero es que me acabo de escribir tú no te puedes imaginar lo que va a cambiar tu vida te vas a acordar del día hoy que es 5 ¿no? no sé ni en qué año hoy es 5 de junio 5 de junio del 2024 apunta a este día Leticia porque es el día en que empieza tu cambio porque yo me acuerdo que el día 30 de noviembre del 2019 mi vida cambió para siempre y eso no se me va a olvidar nunca luego tienes que trabajar luego tienes que hacer tu parte hacer todo lo que nos dices todo lo que nos enseñas pero ese día una decisión lo cambió todo que es lo segundo que me he apuntado que es que cada decisión marca la diferencia sabes que vas postergando pero es que un sí o un no es que estás tomando dos caminos de tu vida totalmente diferentes o sea me gusta mucho esto que estás diciendo porque cada día cuenta o sea que hoy puede ser un día importante toda la decisión cuenta puede ser el más importante exactamente toda la decisión cuenta o sea que un sí o no puede cambiar anotarte o no anotarte puede cambiar hoy puede ser el día importante si decides estar o sea es espectacular total el tercero que me he apuntado es ahora ahora porque solo tienes el ahora yo que trabajo mucho con el momento presente que tal mañana, mañana yo no sé si estoy aquí tú no sabes si estás hoy, ahora aquí, ahora aparte que el mañana no existe pero que mañana es que no existe Irene el mañana cuando nosotros estemos en lo que nosotros ahora le llamamos el mañana será nuestro hoy o sea mañana seguiremos estando en el presente es el único momento que existe presente ahora que decide bueno ya mañana me inscribo ya mañana miro ah no me ha dado tiempo oh se me ha acabado el plazo ya 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 que es lo único que hay entonces me parece vaya el cuarto es que ha llegado el momento y se lo digo a Leticia porque se ha acabado de escribir del fin de la queja o sea es que esto me parece tan maravilloso los que hemos vivido tantos años no es la queja porque yo no me quejaba pero esa queja interna esa queja interna tío estar todo el día justificando el país la política la sociedad la educación no sé cuánto mi padre mi infancia esa queja continua y empieza el 100% de responsabilidad que tú nos entrenas tanto que depende de ti que depende de ti que depende de ti que no depende de nadie más de ti me parece brutal esto a mí me pareció una súper buena noticia porque como tú sabes que yo venía la INDE ¿qué voy a hacer? ¿esto es para siempre? ¿esto no se cambia? cuando alguien vino y me dijo no depende de ti yo dije ostras ¿de mí? pues venga vamos a hacer algo ¿no? ya que todo cambia todo o sea todo está cambiando es el principio el ritmo de la metafísica el problema es que todo cambia pero va en la misma dirección en la que ya estás yendo entonces lo que hay que hacer es un cambio de dirección pero todo puede cambiar y no hay enfermedad que resista a un cambio de pensamiento a un cambio de dirección no hay pobreza que resista a un cambio de pensamiento a un cambio de dirección no hay desamor que resista a un cambio de pensamiento a un cambio de dirección todo se puede cambiar tenemos el destino en nuestras manos porque entre otras cosas el propósito de vida es crear nuestra vida totalmente y esto es lo quinto que yo te había apuntado y es que empieza tu independencia la sociedad no te enseña a ser independiente tú no enseñas a ser independiente si tú te das cuenta que cambias una creencia cambias dos cambias tres cambias cinco si una vez has podido puedes dos puedes tres puedes cuatro que te va a pasar el resto de tu vida que tú te sientas incapaz de hacer si tú nos has enseñado a hacerlo una vez entonces vivir desde la libertad que tanto hemos hablado de esa libertad de joder si lo he hecho una vez ¿por qué no lo voy a hacer dos? si he cambiado mi economía una vez ¿por qué no dos? si he tenido un síntoma y se me ha quitado ¿por qué no el siguiente? entonces vivir desde la libertad es que esto me parece vaya que no tiene precio que te lo he dicho muchas veces y te lo vuelvo a decir que no tiene precio yo lo sé o sea yo Irene he hecho la mentoría que a mí me hubiera gustado recibir sinceramente o sea hablo muy directo y me gusta ir al grano y me gusta es un poco anti excusas anti la mentalidad de todo el mundo o sea es anti no venga hay que dirigir la mente hacia lo que porque si diriges tu mente hacia lo que quieres lo consigues mucho más rápido pero todas esas dudas miedos inseguridades empezar a dar vueltas lo único que hace es desgastarte energéticamente y empezar a ir hacia otros lados pero no en la dirección en la que quieres cuando enfocas todo en una sola dirección aquello en lo que te enfocas se expande total tú no hay enseñar a poner un foco y a ir con todo y a por todo hasta que no lo consigan no para exactamente y es así como se consiguen los cambios y es así como se consiguen es que no hay otra fórmula pero hay que aprenderla pues y te quedaba una Irene no te la he dicho todo pero vamos que sí, sí, sí un resumen me ha quedado poco por decirlo bueno nada pues chicos vais a tener a Irene también de compañera de mentoría que es un lujo ya os contaremos más yo lo quiero hacer durante esta mentoría quiero ir sacando gente que ya estáis más avanzados en la mentoría porque lleváis varias y que vayáis contando no solamente el testimonio sino también no tanto el cómo porque la gente enseña mucho el cómo yo soy más partidario de enseñar el qué y el por qué cuanto más grande es el por qué más fácil es el cómo y la gente va buscando los cómos el cómo pero ahí pero cómo no, ten claro lo que quieres y el por qué lo quieres y te prometo que si no encuentras la manera de la creas y si no la crearás y si no te la inventarás totalmente tú sabes que yo estoy al servicio absolutamente porque se lo debo a la vida porque te lo debo a ti y todo lo que yo consiga está al servicio de todo el que lo quiera conseguir sí pues os quiero sacar los testimonios de personas que habéis logrado grandes cosas en todas las áreas para que podáis inspirar y también guiar un poco a través de vuestra experiencia pero sobre todo es cuanto más grande es el por qué más fácil es el cómo aquellos que estáis pensando en apuntados en la mentoría simplemente tenéis que saber si queréis estar o no queréis estar y cuál es vuestro por qué cuál es vuestro motivo para algunos es salir de la pobreza para otros es recuperar la salud para otros es encontrar el amor de tu vida para otros es ayudar a tus padres para otros es ayudar a tus hijos inspirar a tus hijos para otro es porque te lo mereces y te mereces la mejor vida y estás harto ya de sufrir y tal no importa cuál es el motivo pero ese motivo es el que te va a ayudar a poder lograr los medios para poder estar en esta mentoría en menos de tres días porque en tres días cierro la inscripción así que nada tú estás enseñando cómo otra vida es posible entonces cualquiera que nos esté viendo que hemos sido un montón de alumnos los que hemos salido todos estos días otra vida es posible y cuál es la diferencia entre tú y yo ninguna que yo me estoy entrenando y tú todavía no pues vente a entrenarte es verdad es verdad es verdad gracias infinita la gente por lo que haces te transforma vidas y yo a ti también y nos vemos en la mentoría millones de gracias Irene un abrazo fuerte gracias a ti bueno chicos ya lo veis Irene tiene una historia muy potente ya os la explicará más dentro de la mentoría aquí no la podemos explicar mucho porque si no las redes sociales nos escapan ya imaginaos más o menos de qué vamos a hablar pero ella tiene una historia muy 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 poderosa muy poderosa ah mira a ver un momentito dónde estás dónde estás Lidia que te he visto Lidia más no te veo vuélveme a escribir porfi vuélveme a escribir porque te me has quedado para arriba a ver o para abajo ah Lidia espera espera te tengo te tengo te tengo aquí soy Lidia esta será mi quinta mentoría estoy lleno de tus vídeos de testimonio y quiero decir que las mentorías te cambian la vida pero además quiero decir que con una sola mentoría no basta mira aquí estás Lidia ah da la vuelta da la vuelta a la cámara ay me pasa igual que con la otra chica que con los testimonios no me deja ah vale bueno pues dale la vuelta ay ay ahora ahora hombre ya sí 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 claro dices hombre la il dices la il es el mejor me encanta me encanta es verdad es verdad a mí las mentorías me han cambiado la vida y además yo quería salir porque quería decirle a la gente que con una sola mentoría no basta o sea es decir yo ahora acabo bueno estamos acabando la de negocios y me acuerdo que le dije en uno de los testimonios a Montse que ahora no sé si te acuerdas creo que lo publicaste que es ahora en mi cuarta mentoría cuando yo sentía que realmente era empresaria exitosa quiero decir si yo no hubiera seguido con las mentorías ahora no me sentiría como me siento con una no hubiera llegado y si no hubieras empezado Lidia tampoco porque mucha gente lo que le cuesta es empezar no tienes que empezar en la primera conseguirás muchas cosas tengo testimonios de gente que en la primera consigue cosas espectaculares pero lo importante es avanzar y claro cuantas más llevas pues más grande te vas haciendo más vas integrando todo ese conocimiento y más tal pero pero dice uff pues cuánto hay que gastar en eso es que estás pensando desde una mentalidad muy pequeña tú en la primera mentoría avanzas muchísimo de tal manera que la siguiente mentoría aunque a ti ahora te cueste mucho pagar esta la siguiente ya no te cuesta nada porque has avanzado muchísimo entonces yo recuperé el dinero de la mentoría en dos días antes de empezar recuperó el dinero de la mentoría en dos días incluso antes de empezar tenéis una mentalidad chicos muy pequeña y ya sé que a veces hay gente que os ofende con esto que digo y tal pero es que si te quiero ayudar te tengo que decir la verdad o sea hay personas que tenéis pensamientos tan pequeños que 895 euros que vale esta mentoría se os hace muy grandes porque simplemente estáis pensando en mantener lo poco que tenéis en lugar de enganar lo mucho que podéis ganar nadie va a ganar todo el dinero que está predestinado a ganar ni va a triunfar en la vida ni va a conseguir los sueños que él quieran sean cuáles sean si estás jugando una estrategia defensiva en la vida de no perder lo poco que tengo no la vida es un juego ofensivo es un juego de ataques es un juego de ir a por lo que quieres donde va la atención va la energía y en eso te conviertes exacto exacto y además yo pagué más por la mentoría de lo que pagan ahora bueno claro esto será mi quinta mentoría 500 euros si lo digo siempre si esta será mi quinta mentoría que yo ya me inscribí el primer día claro pero además quiero decir que cuando yo empecé con la mentoría ya me cambió la mentalidad hábitos y todo que ahora te contaré incluso después de hacer la mentoría cuando llegaba el momento de pagar la segunda mi mente empezaba ostras es que ahora el dinero de la segunda ahora 750 euros ahora dónde le saco porque si me quedo sin todavía tienes las creencias o sea con una no basta esto yo lo quería decir es súper importante no basta tienes que seguir haciendo mentorías porque es lo que tú dijiste hace mucho tiempo y lo dices en creo que vuélvete imparable todos los años que tienes es lo que llevas con un patrón de comportamiento y creencias en tres meses en tres meses no lo vas a cambiar hay que seguir y seguir y además en tres meses haces grandes cambios pero es que yo tengo que yo Lidia tengo que seguir entrenando mi mente diariamente y yo ya os lo he explicado en las mentorías que me abro mucho más yo os cuento más cosas personales yo mi mente si la desvío y vuelvo a cosas del pasado vuelvo muy rápidamente a la mente de antes me da hasta miedo por eso quiero siempre estoy continuamente igual que me ducho cada día me lavo los dientes cada día como cada día me aseo cada día trabajo en mi mente cada día eso es súper importante esta es la otra cosa que quería decir y es yo me acuerdo creo que fue ahora en 2023 de la última mentoría de negocios esta que estamos no la anterior a la otra de mentalidad pasaron dos, tres meses más o menos y cuando te escuché hablar del momentum que lo había leído pero se me había olvidado dije esto es lo que me acaba de pasar y después de todos los resultados que yo había tenido de repente bajé o sea yo lo quería explicar porque pierdes el momentum no por no estar en la mentoría porque eso para mí ha sido un gran aprendizaje me doy gracias de que me haya pasado eso porque si no no lo hubiera aprendido a que no puedo perder el momentum pero yo lo perdí lo perdí y de repente empecé a bajar empecé a ganar menos menos clientes yo que pasa mi mentalidad no solo de o sea yo empecé a bajar mis resultados porque bajé mis acciones y bajé mis creencias y estaba otra vez así un poco como con queja no igual que antes pero bajé perdí el momentum entonces eso es súper importante en las mentorías y es un gran aprendizaje para no perderlo la mentoría te ayuda a no perderlo te vas enseguida donde estabas antes pero así total total es que es así pero también para que la gente no dude porque dices es importante estar en todas y en cada mentoría es mejor pero también para tranquilizar a la gente que dice ah pero en una mentoría no basta no si en una mentoría ya consigues muchas cosas sí claro pero que yo les doy el consejo de que sigan porque no vas a cambiar todo el patrón igualmente le quiero decir a todo el mundo que cuando entren y sepan el valor de esta mentoría todo lo que van a conseguir ellos mismos cuando sí van a tener patrones que digan uy gastar ahora dinero otra vez como me pasó a mí pero ellos mismos van a querer estar en la siguiente ellos mismos es que así cuando algo te va bien para que vas a cambiarlo exacto y además yo no sé si te acuerdas pero yo me acuerdo perfectamente yo empecé mi primera mentoría la primera mentoría que era como esta la de mentalidad empezaba el 19 de marzo del 2023 el día del padre y justo el día de antes el 18 de marzo del 2023 mi padre falleció te lo puse ese año te lo puse en la mentoría de ese sí el día antes de empezar la mentoría ostras que te lo puse en la mentoría justo ese día cuando empezamos a las dos semanas a los 15 días cuando hicimos la segunda justo estabas hablando al principio con Robinson de lo de la muerte de su madre y a mí me vino a la cabeza es verdad es verdad es verdad es verdad claro pero no te ponía cara es verdad sí 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 claro yo como se le había dado el testimonio a Montse luego tú lo leíste como mira lo que os decía de él es verdad es verdad claro yo pagué la mentoría la compré en enero no en febrero y estaba esperando la mentoría ahí con unas ganas brutales y justo el día de antes pasó eso mi padre estaba sano sanísimo y de repente me lo encontré y claro eso fue hice la mentoría todo yo no dije no voy a hacer la mentoría me voy a quedar en la cama llorando no yo me senté afuera al solecito e hice mi mentoría realmente no estás a tope por lo que te acaba de pasar además me acababa de quedar sola porque yo ya ni madre ni hermano ni él o sea te sientes como desprotegido si perdes a toda tu familia te sientes como desprotegido y me acuerdo que Monse me dijo utiliza el apalancamiento emocional que yo todavía no sabía lo que era lo utilicé incluso pasándome todo eso para mí mi apalancamiento emocional fue yo no puedo perder todo lo que tengo ahora estoy yo sola tengo una niña de dos años o sea en ese momento un año y no me la pueden quitar y no me puedo ¿sabes? la tengo que mantener en esos 15 días yo doblé mi facturación del mes anterior imagínate en 15 días con todo lo que te había pasado y doblaste la facturación del mes anterior es que es la mentalidad en 15 días cuando te pasan cosas malas es que igualmente vas a pasar el duelo pero mejor pasarlo haciendo cosas y siguiendo avanzando que no metiéndote en el hoyo y que cuando quieras salir estarás tan metido que es que no vas a salir nunca en la vida lo hiciste muy bien por eso ahora tienes los resultados que tienes claro y además es el cambio de hábitos que ellos van a tener porque a mí antes muchas cosas me paraban o sea yo me quedaba en casa me levantaba uy me he dormido y ya no voy a la oficina ¿sabes? cosas que nos hace la mente tonta y yo ahora todos los días voy a la oficina yo ahora no pongo horas yo no me pongo horario yo tengo esto que hacer hoy y yo lo hago hoy sea la hora que sea voy aquí si no lo puedo hacer ahora lo hago más tarde pero yo cumplo con todo sin horarios ese ha sido un gran ejemplo para mí y luego quiero decir que si sigues con las mentorías y sigues y sigues llega un momento que tu vida hace boom porque yo desde el año pasado que empecé el 19 de marzo que fue el día después de fallecer mi padre hasta el 28 de diciembre mis resultados fueron muchos pero el boom de verdad fue el 28 de diciembre que de repente yo del 28 de diciembre ahora pasé de 800 seguidores a 19 mil con clientes cada dos por tres pero yo me visualizaba en todo eso y aparte tomaba acción o sea hacía lo que tenía que hacer con vergüenza para los vídeos y todo pagué las mentorías sacaba el dinero de donde fuera o sea yo estudiaba yo dedicaba todo mi día yo estaba durmiendo a mi hija escuchando tus audios para que ella los escuchara mientras se dormía hombre claro por eso es que luego claro claro porque es que lo que el padre hace lo que la madre hace el hijo lo emita es así entonces tal cual yo escuchaba tus audios y yo decía lo está escuchando mientras se duerme se le va a quedar en el subconsciente tanto porque yo no quiero que mi hija aparezca mis problemas de dinero eran porque mi padre toda la vida me había dicho pobrecito mío que toda la vida me había dicho a ver muchas veces me dijo no vas a hacer nada en la vida y no vas a conseguir nada en la vida y siempre estaba con el dinero no tengo dinero no tengo dinero no te puedo dar dinero no tengo dinero si va con el pantalón roto no te iré de dinero y todo eso es lo que yo tengo aquí claro lo tenía pero tú imagínate si te has tirado 30-40 años escuchando eso imagínate lo que cuesta cambiarlo por eso cuanto antes empezar muchísimo mejor sí yo a todo el mundo que están viendo le voy a decir que el dinero lo puedes sacar lo puedes sacar de hecho yo cuando el último evento al que yo fui tú y yo yo fui la última que compró la entrada y era por alguien que se había hecho unos 20 y no podía ir y me lo dijeron y yo hablé con tu madre y le dije ¿puedo acceder a esa entrada? y yo no sabía si la había vendido o no pero yo ya pedí el dinero de un seguro de ahorro que tenía quedé con un chico para ir en su coche que íbamos desde o sea de mi pueblo a Valencia de Valencia a Sitges yo lo arreglé todo para ir sin contestarme tu madre y tu madre me contestó y me dijo es tuya yo vale perfecto y me fui y lo conseguí en un día y entonces dices pero si pero ¿por qué? ¿por qué tanta? ¿sabes? incluso te da cuenta en la mente y cuando pagas dices pues ya está ¿y qué ha pasado? no ha pasado nada es una de las primeras cosas que además es lo primero que os enseño yo creo o de lo primero en la mentoría es que cuando yo no tenía resultados era porque era una persona que pensaba demasiado y postergaba mucho las decisiones y cuando empecé a tomar decisiones rápidas y simplemente en lugar de pensar si puedo o no puedo es decidir que puedo y luego buscar la manera y te ahorras mucho tiempo y realmente tu mente obedece o sea no es que ya he dicho que sí ahora ¿cómo narices lo hago? y eso me solucionó mucho porque tú imagínate lo que avanza es una persona que toma este tipo de decisiones rápidas y no piensa tanto y dice quiero vale voy lo hago tal entonces imagínate lo rápido con la cantidad de decisiones que tomamos a lo largo del día si una persona las va postergando esa justamente es la diferencia entre una persona que consigue mucho y una persona que no consigue nada de hecho esos primeros 15 días que yo doblé la facturación del mes anterior tú decías esto tienes que tomar la decisión y luego pensar ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? yo empecé a preguntármelo a mí ¿cómo lo hago? y mi mente empezó a sacarme cosas este cliente no te contestó ve a hablarle el otro cliente no sé qué mira este lo tienes en pendiente coge la lista y habla a todos haz un reel de esto mira este tiene ¿sabes? cosas que tú de normal si no te lo preguntas no lo haces y ahí vinieron todos los clientes lo cobré también empecé a decir esto se cobra todo por adelantado y doblé la facturación tiene que ser así sí sí así de claro el dinero fija el compromiso eso es una cosa también que os enseño y es verdad exacto exacto que me hace mucha gracia porque yo cuando hago las sesiones de consultoría de extranjería claro yo las cobro te voy a estar un rato hablando contigo solucionándote el problema y además tú vienes porque quieres saber algo que no sabes que yo sé y yo lo sé porque dedico tiempo a saberlo y luego te voy a hacer un estudio de habilidad y me hace gracia cuando me dicen pero es de pago y digo pero que tú trabajas gratis ¿sabes lo que? Lidia cuando me dice oye Lain ¿cómo puedo saber lo que tú sabes sin hacer la mentoría? vale yo te lo explico lo mismo que he hecho yo dedícale los siguientes 20 años a estudiar durante 14 horas al día léete como 2.000 3.000 libros invierte más de 300.000 euros en los mentores que yo te voy a decir y entonces sabrás lo que yo sé siempre y cuando lo apliques si seas una persona de acción si no tampoco en lugar de eso te propongo hacer una mentoría por 895 euros 3 meses tienes las dos opciones yo te dejo elegir pero tienes las dos opciones exacto es lo que pasa la gente y yo y además me acuerdo que te puse un comentario que me dijiste te va a filtrar a las personas el que lo hagas de pago o no y eso me da tranquilidad me da tranquilidad porque si tú no quieres pagar por una consulta ¿cómo vas a pagar por un trámite? pues trámítatelo tú y cuando te caigas 50.000 veces vendrás y me buscarás por la mentoría lo mismo si no es capaz de pagar para que te enseñen lo que saben pues cuando ya no puedas más que digas ya toques fondo es cuando tirarás adelante la comprarás pero vamos es que de verdad y quiero decirle a todo el mundo no lo dudéis podéis sacar el dinero donde sea puedes tener ropa que vender en casa puedes yo que sé tener algún cliente por ahí alguien que te debe dinero o incluso que te lo dejen y decirle te lo pago en dos meses y haces un papel firmado da igual te puedes sacar el dinero que sea alguien tan importante como Benzano y Franklin voy a buscar ahora en Google directamente para decir exactamente quién era Benjamin Franklin pero Benjamin Franklin ha sido un personaje histórico muy muy importante y Benjamin Franklin dice decía lo describen como el padre fundador de Estados Unidos imaginaos lo importante que es Benjamin Franklin para el mundo fue político polímata científico e inventor estadounidense es considerado como uno de los padres fundadores de Estados Unidos y Benjamin Franklin decía invierte dinero en tu bolsillo mete dinero en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos esto es una frase de Benjamin Franklin chicos no es una cosa no es una frase la gente se pasa frases de estas por Whatsapp para motivarse pero lo que hay que hacer es practicarlas yo siempre he hecho caso de los personajes más históricos y más importantes de la historia porque por algo hablo mucho de Jesús de Nazaret porque estamos en el 2024 después de él algo habrá hecho grande porque de Cristiano Ronaldo te aseguro que dentro de 2000 años no van a hablar pero de Jesús de Nazaret sí y siempre lo pongo de ejemplo pues Benjamin Franklin igual porque fíjate murió en 1790 nació en 1706 murió en 1790 o sea que vivió 84 años de aquella época fue muy longevo ahora entended esto Benjamin Franklin decía mete dinero en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos esto que quiere decir invierte en el conocimiento y con ese conocimiento llenarás tus bolsillos y tú estudias la Biblia el hombre más rico y más sabio de la Biblia era el rey Salomón y el rey Salomón ponía por encima la sabiduría antes que las riquezas porque sabía que con la sabiduría construía las riquezas entonces toda pobreza que puedas tener todo desamor toda enfermedad todo eso simplemente es una falta de información o de no aplicación de la información correcta cuando aprendes esto puedes lograr cualquier cosa y eso es lo que vamos a hacer en esta mentoría sí y además quiero decir una cosa el cambio de hábitos es brutal y eso también lo digo en el videotestimonio es o sea el cambio de hábitos que viene por el cambio de creencias es brutal si tú no tienes un cambio de hábitos no vas a conseguir nada y aquí tienes un cambio de hábitos o sea y no es por motivación es porque te cambia porque motivación no la tenemos todos los días yo no me levanto todos los días motivada pero pero te cambia el hábito de preguntarte por la noche he hecho todo lo que he podido no pues bueno vale entonces mañana ¿qué tengo que hacer? ¿no? o levantarte hostia motivada o cuando te viene tú te levantas y puede venirte otra vez el pensamiento de uy es tarde qué coño te cambian tus creencias tus pensamientos tus preguntas a mí me ayudan mucho las preguntas preguntarme cosas a ver Lidia esto Mar una vez me compartió o sea compartió un reel diciendo pregúntate ¿esto me lleva donde quiero o no? y si no te lleva ¿sabes? 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 voy a tener a Lidia también de compañera en la siguiente mentoría la vais a tener en el mismo grupo lo cual es un lujo y nada Lidia que millones de gracias por tu testimonio por el que me grabaste también en su momento que me encantó y cada vez que lo pongo te lo juro te ha traído porque digo yo quiero hablar con esta chica que la veo aquí en el vídeo y seguramente en las mentorías he hablado mil veces con ella pero no le pongo cara y ahora ya te no pregunto mucho no 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 yo no pregunto mucho en las mentorías alguna vez sí que has preguntado pero no preguntas mucho no porque escuchas y haces y muchas veces a lo mejor si te has fijado muchas veces le doy me gusta a tus audios pero muchos otros audios no doy me gusta y significa porque yo por ejemplo ahora me he ido a la peluquería mientras estaba en la peluquería me he puesto los cascos con audios mientras la chica me estaba haciendo el pelo yo pasaba y ahora viniendo de la peluquería incluso con la niña yo venía con los con los con el con el móvil con el directo y cuando me voy a dormir escucho un rato y ahora cuando llegue me cambio y me pongo a leer un rato el vuélete millonario yo quiero decir el cambio de hábitos es real ya no es solo meditar y sentarte o visualizar que también pero casi todo el mundo que está aquí lo hace y por qué no acaba de dar ese salto porque os falta la otra parte que es lo que os voy a enseñar en las mentorías además para sentirte realmente que tú eres lo que quieres ser por lo menos a mí me pasó así para sentirme que yo quería yo era lo que yo quiero ser empresaria exitosa esto posicionarme como la número uno extranjería bueno todo yo necesitaba o sea he necesitado la acción porque antes por mucho que meditara visualizara al final tu mente te dice mentira no lo eres es verdad es verdad lo sientes un rato mientras visualizas o lo que sea y te sientes súper bien pero luego es mentira y otra cosa que quería decir y es muy importante es que cuando tú haces eso y haces la acción o sea las dos cosas tú empiezas a sentirte de manera automática como que ya eres lo que tú porque estás haciendo acciones contra eso y así como antes cuando yo empecé a cambiar mi forma de ser me sentía mal porque tenía un patrón de creencias de otra manera ahora cuando yo me siento mal yo ya sé que estoy volviendo al patrón de creencias antiguo o sea mi mente ya no yo ya no tengo esas creencias de antes porque me siento mal ya me siento bien con el patrón de creencias nuevas y lo identifico por eso y eso es algo que les va a pasar en un principio y no pueden abandonar porque ostras es que me siento mal te va a dar dolor de cabeza te va a dar ansiedad te vas a marear de repente te van a pasar cosas que tu mente quiere que te quedes ahí pero luego si sigues va a ser al contrario te vas a sentir mal cuando te sientas como antes y te vas a sentir bien sintiéndote como ahora entonces tú ya ya te darás cuenta que ya eres o estás empezando a ser lo que tú querías ser y por lo menos a mí me pasa así sí, sí, sí tienes que porque tienes que tener una congruencia entre lo que piensas y lo que haces y lo que sientes y lo que dices tienes que alinear todo eso en la misma dirección así que nada exacto bueno Lidia pues me alegro mucho haber hablado contigo millones de gracias te quiero mucho igualmente te la doy muchas gracias nos vemos en la mentoría millones de gracias chao ahora que le doy a la chutecita y ya tiene que haber por ahí una X o algo para salir sí, tengo una arriba a vos ahí la de arriba venga chao bueno chicos pues ya lo veis vale estáis viendo los testimonios que salen de la mentoría y os voy a dejar aquí abajo el enlace vale a la página web porque quedan solo 3 días y os quedaréis fuera ahí vais a ver el precio os decía que el precio la primera edición que hicieron que yo hice de esta mentoría la cobré a 1500 euros ahora vale solo 895 euros si divides los 3 meses entre 895 euros en realidad estar conmigo en la mentoría te está costando a unos 9 euros al día vale es un regalo que no puedes perder no lo puedes perder o sea es un os digo yo tengo amigos que son millonarios y son mentores y tienen resultados en distintas áreas y cobran mentorías a 15-20 mil euros vale no digo que no los valgan porque lo valen y lo quieren pagar pero yo quiero que todo el mundo lo pueda hacer y realmente este es un precio en el que yo sé que todo el mundo que quiera realmente lo puede llegar a hacer porque os habéis gastado este dinero en otras cosas que seguramente no os hayan ayudado a tener la vida que queréis así que ahora simplemente hay que cambiar el orden de prioridades y la primera prioridad que tienes que cambiar es la de postergar muchos de vosotros estáis si se ha pagado una sola vez Flor el primer orden que tienes que cambiar es el de prioridades decía y el segundo es el de no postergar tienes que hacer las cosas ya esto va a marcar una gran diferencia piensa que la gran mayoría de la gente postergan y van a postergar y van a decir no lo tengo no tengo el dinero ya la haré la siguiente tal la siguiente va a ser el año que viene entonces no postergues más y empieza a hacer las cosas ya primera lección de la mentoría deja de postergar y empieza a buscar la manera y si no la encuentras la creas y si no te la inventas y entonces tendrás resultados espectaculares así que nos vemos en la mentoría chicos tres días para que se acabe el plazo este viernes se acaba el plazo de inscripción y te quedas fuera porque empezamos el domingo nos vemos en la mentoría chicos que paséis un día espectacular y estáis viendo testimonios imagínate el cambio que vas a dar en tu vida si aprendes conmigo durante estos tres meses como tu mentor estoy seguro que o sea yo sé que te puedes arrepentir si no lo haces pero no te vas a arrepentir si estás dentro decía Mark Twain dentro de 20 años te arrepentirás más de lo que no hiciste que de lo que decidiste hacer todos estos testimonios que veis de las mentorías se hubieran arrepentido si no hubieran estado porque no hubieran obtenido ese nivel de resultados así que nos vemos en las mentorías os dejo aquí abajo el enlace y ahí tenéis la página web si no en el perfil de Instagram laingarciacalvo ahí lo tenéis también en el enlace y si no laingarciacalvo.com te vas al apartado de mentoría mentoría privada de tres meses conmigo vale no es la mente maestra estos son vídeos grabados la mentoría privada es de la que estamos hablando ahora que es la mentoría privada de tres meses conmigo nos vemos en la mentoría chicos os quiero mucho chao